Contame, contame algo de tu vida o de la mía De aquella historia que no te olvida Que hiciste tuya desde aquel día Contame, contame algo Animate que el día es largo Si supieras cuánto te extraño Tenemos tiempo para escucharnos Quiero saber, amigos míos Cómo les fue cuando no nos vimos Cérdate un mate o abrite un vino Llegan recuerdos, llegan amigos Anedotario no compartido Contame algo, presto a mi oído Contame algo, un programa Creado, producido y conducido por un artista Roxana Fontán Bienvenidos amigos a Contame algo Te lo canté al oído La que te habla es esta Argentina Amante de nuestra cultura popular El tango Y a nuestro programa llegan amigos Compañeros de ruta Grandes maestros Y todo junto y a veces a la vez Para sumar a nuestro anedotario tanguero Con anécdotas contadas de primera mano Y junto a mí, ayer, hoy y siempre El padrino de nuestro programa El gran precursor El gran maestro Juan Carlos Copes Muchas gracias Roxana No te puedes imaginar el orgullo Y la satisfacción En fin, me hinché grandote Que no quepo en la casa Porque para mí Considerarme padrino de tu programa Es una forma De tener un premio más Colgado en la pared A vos te tengo en el corazón Un beso grandote Y abrazo a todos los tuyos Contame Como siempre En Contame Algo Arrancamos con toda la vitamina Con el probiótico natural Si, soy fanática Y te lo recomiendo Yo lo escucho a diario Hoy te lo traigo Para vos Para vos Y para vos también En bandeja de tango Si Porque llega la voz Llega el bálsamo Ay, qué bien que me hace El recomendado Papá Gardel Oh, vale la pena Jugarse y vivir Mi bueno seré querido Cuarto yo te vuelvo a ver Lo habrá más pena Lo habrá más pena Y olvido El farolito de la calle En el que nací Puede ser tirera De mis promesas de amor Bajo su quieta nochecita Yo la vi A mi bebé tan luminosa Como un sol Hoy que la suerte Quiere que te vuelva a ver Ciudad porteña De mi único querer Oigo la queja De un bandanero Dentro de mi pecho Pide rirte al corazón Mi buenos aire Tierra florida Por mi vida Terminaré Bajo tu arparo Ahora hay desengaño Vuelan los años Y olvidan el dolor En caravana Los recuerdos pasan Con una escena Dulce de emoción Quiero que sepas que al evocarte se van las penas del corazón La vertanita de mi calle de Arramán, guarde el sonrío de una muchachita en flor Quiero de nuevo yo volver a contemplar aquellos ojos que acarician al mirar En la cortada más maleva una carcheor, dice su ruego de coraje y de pasión Una promesa y un suspirar, borra una lágrima de pena a que descartar Mi bueno aire querido, cuando yo te vuelva a ver No habrá más pena ni olvido Y yo siento un bálsamo, por eso te lo comparto en cada programa Lo escucho a diario, es como una vitamina para pasarla mejor Carlos Gardel cantando Mi Buenos Aires querido de Gardel y Lepera Pasó por contame algo Papá, Gardel Contame Llegabas por el sendero De lantas y trenzas sueltas Brillaban tus ojos negros Claridad de luna llena Auspicia este espacio, BB Consorcio La mejor administración para su edificio Cualquier consulta vía mail a B larga, B corta, punto Consorcios, arroba Yahoo, punto com, punto ar Contame Que tarde, llena de tangos Como se engrosa nuestro anecdotario Y llega una perla Una actuación en vivo El tango se llama Garúa Es de Enrique Cadícamo La letra, por supuesto, de Aníbal Troilo Y anda agarrando el paraguas Porque esta versión Es realmente una perla única Y empieza a llover Astor Piazola Roberto Goyeneche Escucha esto ¡Gracias! 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 pozo de sombras en la noche, y yo en la sombra camino muy lento, mientras tanto la grúa se acentúa con sus fugas en mi corazón. Y en esa noche tan fría y tan mía, pensando siempre en lo mismo mi abismo, y por más que quiera odiarla, desearla y olvidarla, la recuerdo más. Solo hoy tiriste por la acera, va este corazón traslido, con tristeza de tapera, sintiendo tu hielo, porque aquella con su olvido, hoy ha abierto una gotera, perdida, como un duende que en la sombra pasa busca, y más la nombra, larga tristeza, hasta el cielo se ha puesto a llorar, que noche llena de estío y de frío, hasta el botón sepiento de la esquina, sobre la calle la hilera de focos, lustra el asfalto con luz mortecina, y se va como un descarte siempre, solo, siempre, aparte, esperándote, las gotas caen en el charco de mi alma, hasta los huesos calados y helado, y humillando este tormento todavía pasa el viento, del amor. Solo hoy tiriste por la acera, va este corazón traslido, con tristeza de tapera, sintiendo tu hielo, Porque aquella con su olvido hoy ha abierto una gotera Perdido Como un duende que en la sombra más la busca Y más la nombre a la tristeza Hasta el cielo se ha puesto a adorar Y claro que si en este rato juntos podemos jugar, ¿verdad? Vamos al acertijo tanguero Y de a poco voy revelando mi afición por el cine nacional Desde el blanco y negro al color Hoy les propongo viajar a 1975 Solamente ella se llamó esta película de solo film Que protagonizó una de nuestras diosas enormes Y me pongo de pie cuando hablo de la maestra Susana Rinaldi Y como actriz y cantante interpreta el personaje de Paloma Esta chica que inicia su carrera artística Y está envuelta en situaciones engorrosas Con un libro original de Marta Mercader Y Lucas de Mare, por supuesto, el maestro Colaboran tantos y grandes artistas Como el padrino de nuestro programa Juan Carlos Copes Pero ahora sí, el acertijo es Durante esta película aparece un morocho con una pinta Que la sigue teniendo Ah, cómo canta otro gran maestro Interpreta el tango Malena Y bueno, te digo una más También está en nuestra radio ¿Quién es este cantor, actor argentino? Atención, atención Que se viene el acertijo Contame algo ¿Querés participar? Si participás y ganás Entrás en un concurso mensual Y el primer premio Es para los que quieren aprender a cantar Si ustedes lo desean Pueden tomar cuatro clases Es gratis Es online Conmigo Desde cualquier parte del mundo ¿Sabés? Yo tuve un gran maestro Y generoso Y me enseñó Que los conceptos Que nos curan Y nos cuidan Hay que pasárselos A los que vienen atrás Así que mi compromiso Es brindarte esto Que me regaló Ricardo Catena Uno de los grandes solistas del Colón Que me convirtió En esta cantante internacional Y me cuidó Mi garganta Mis cuerdas Y mi salud Toda la vida ¿Te animás? A contestarme el acertijo Te leo al toque Entra en mi canal de Youtube Roxana Fontán Oficial Te espero Contame Contame El acertijo Hermoso Los mensajes Que nos están mandando Gracias María Luisa Por escucharnos Por incorporarte A que nos acompañemos En este Contame algo También quiero agradecerle A uno de mis alumnos Divino Querido Maximiliano Machuca Desde Córdoba Que ya tenemos Un tiempo largo De hacer las clases online Te mando un abrazo gigante Gracias por seguirnos Estas últimas generaciones Aprenden rapidísimo Y con suerte Lo vamos a sacar tanguero Si nos sigue escuchando Gracias Y seguimos con las clases online Y también llegó Mensaje de texto Me lo está pasando La producción De Mónica Seganevich No te preocupes Mónica Nos está escribiendo Porque está participando Igual Entra en el sorteo mensual Por cuatro clases de canto Gratis conmigo Será un gustazo Y también le agradecemos A Marta Nélida Portafois Que nos sigue Está en José Ingenieros Dice Aguante el tango Te sigo Desde que comenzaste Hace más de un año Gracias Por hacernos compañía Con tan buena música Y acercarnos Conocimientos La verdad que es un gustazo Marta Que lo disfrutes Porque vienen muchos amigos Al programa Donde nos vamos Intercomunicando Desde Buenos Aires Hacia el mundo Y así la pasamos Yo por lo menos Mucho mejor Y vamos sabiendo más Uno del otro Desde el principio Del tango Hasta nuestros días Así que te mando Un beso grandote Te regalo Este tema A vos Y a todos los oyentes De la primera invitada Del día Mirta Álvarez Tiene ángeles en las manos Un tangazo De Gardel y Lepera Volver Tiene ángeles en las manos Tiene ángeles en las manos De la primera invitada Tiene ángeles en las manos 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Música 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 Y el corazón me suplicó que te buscara y que me diera tu cara, me lo pedí el corazón y entonces te busqué. Seguí tu corazonada. Regala objetos de arte, decoración para cumpleaños, aniversarios, casamientos, navidad. Un regalo personalizado para todos a la medida de tu bolsillo. Arte es Corazonada. Búscanos en Instagram, hacemos entregas a todo el país o contactanos por mail. Partecorazonadas arroba gmail punto com. Me lo pedí el corazón y entonces te busqué. Música Que está asomando cada vez más fuerte. Y que invita a salir a ver espectáculos como el que acabamos de mencionar. Y también empezar a concurrir a la milonga. Fíjate, la milonga, la baldosa, la que está en flores, cumple este viernes sus primeros 19 años de vida. Y tengo la gran alegría que me convocaron para ir a cantar a la milonga. Así que volveré a la milonga después de dos años. Con protocolo, cuidándonos y ya disfrutando de lo presencial. En un ratito, Horacio, el principal organizador de esta milonga, un querido amigo, nos visita para darnos más detalles sobre esta milonga y este fin de semana. Mientras tanto, hoy estuvimos hablando de Troilo y me quedé. Ay, dije que gana de escucharlo con Fiore. Así que encontré esta milonga que se llama Ficha de Oro. La letra es de Enrique Diceo y la música de Carmelo Di Napoli. Bueno, anda corriendo las sillas que nos milongueamos algo desde casa. Ya, ya, ya. La letra es de Enrique Diceo. Soy del tiempo que se fue con la canción que en Buenos Aires se oía. En la guitarra a cantar con emoción, pobre mi madre querida. Cuando el mágico y venía detrás del cante que mora. Y era sentir un placer para que nací más de un atardecer. Aprendí del pasado a ser quien soy, a dejar un recuerdo donde voy. Y a saber que un buen amigo en la vida vale más que lo que pueda tener. Y ayudar sin que me rinda el honor al que a mí venga a pedirme un favor. ¡Gracias! ¡Gracias! Hola Roxana, ¿cómo estás? Muy contento de hablar con vos y de participar en tu programa, contame algo y te cuento. Bueno, este viernes festejamos en La Baldosa los 19 años, 19 años ya de La Baldosa, donde tuvimos noches inolvidables, noches inolvidables, no te quiero hacer perder mucho tiempo, contarte las noches cuando festejamos los 100 años de Carmesita Calderón, quien fuera la pareja del mítico Cachafás. Ese día, bueno, desbordó la milonga con siete canales de televisión adentro. Fue inolvidable. Bueno, y muchas noches así, noches de actuaciones donde vos estuviste compartiendo con el gran Alberto Podestá, una noche también inolvidable. Bueno, fueron 19 años muy lindos que pasamos. Bueno, y este viernes vamos a festejar el 19º aniversario. Y bueno, quiero que todos sepan que vamos a tener la participación estelar de Roxana. Una de... Lo que voy a decir no es vos, Populi, no lo digo yo porque te quiero y sos mi amiga, pero una de las más maravillosas voces que tiene y que tuvo el tango. Bueno, Rosy, te mando un beso grande y nos vemos el viernes. Muchas gracias. Horacio, ¿cuántos recuerdos me trajiste con don Alberto Podestá? Guau, qué alegría. Asados en lo de Juan Esquivel. Actuaciones en el teatro. Fue siempre mi invitado especial y tan generoso que siempre me dijo que sí. Y también actuamos en la milonga La Baldosa. Uy, me viene el flash película y se me sonríe el rostro. Gracias por este recuerdo. Nos reencontraremos, querido Horacio, en tu milonga La Baldosa este viernes, después de dos años, como dije antes. Y en la conducción va a estar Carlitos Lin. ¿Qué te parece si cerramos con su voz? Presentando a los compañeros que también actuarán esa noche para todos nosotros. Abrazo gigante y nos vemos el viernes. Chau, chau. Este próximo viernes, el 19 de noviembre, será una noche maravillosa para el tango. La milonga La Baldosa estará celebrando sus 19 años. Y ahí vamos a estar todos sus amigos, sus familias, el mundo del tango de Buenos Aires y el mundo para festejar juntos. Con la cantante estelar Roxana Fontán, con los campeones Fernando Carrasco, Jimena Hofner, Valentina Garnier, Juana Maya y los sorteos que sé que hay preparados y de manera especial para todos ustedes. Recuerden, el próximo viernes, todos invitados, vengan a La Baldosa a festejar los 19 años. El 19 aniversario, ahí en Ramón Falcón 2750. Voy a estar, por supuesto, conduciendo esa noche de gana. ¡Nos esperamos! Muchas gracias, Carlitos. Nos veremos este viernes en La Baldosa. Ahora sí llega Don Alberto Podestá con la orquesta de Miguel Caló. Un vals inolvidable bajo un cielo de estrellas. Con letra de José María Contursi, la música la compartieron Enrique Franchini y Héctor Stampone. Enrique Franchini y Héctor Stampone. Mucho tiempo después de alejarme, vuelvo al barrio que un día dejé, con el ansia de ver por su calle, mis viejos amigos, el viejo café. En la noche tranquila y oscura, hasta el aire parece decir, no te olvides que siempre fui tuya y sigo esperando que vuelvas a mí. En esta noche vuelvo a ser aquel muchacho soñador que supo amarte y con su verso te brindo su pena. Hay una voz que me dije al oído, yo sé que has venido por ella, por ella. Qué amable y qué triste es a la vez la soledad de la rabal, con sus casitas y los árboles que pintan sombra. Sentir que todo, que todo la nombra, que ganas enormes me da de llorar. Calcina al monte un sol de fuego. ¿Querés cantar a tu estilo y sin lastimarte? Estudia con Roxana Fontán en sus clases online con descuento por 3 meses y desde cualquier parte del mundo comunícate al 00541161632802. Mi corazón, contame. Ella vino una tarde y era triste, fantasma de silencio y de canción. Llegaba desde un mundo que no existe, vacío de esperanza el corazón. Era nube sin rumbo ni destino, tenía la tristeza del adiós. Su paso la siguió por cien caminos y un día su fatiga la alcanzó. Ella, piel de sombra, voz ausente, ella en sus brazos se durmió. Juntos sin saberlo torpemente, aprendieron duramente las verdades del amor. Ella floreció bajo la luna, ella renació para su afán. Juntos sin angustia, sin reproche, sin pasado noche a noche, aprendieron a soñar. Estamos escuchando una gran maestra que también es actriz. La señora Susana Rinaldi que protagonizó el film, solamente ella. Y en este film participó una voz masculina que también es actor y es un maestrazo. Raúl Lavier. Y con esto te revelamos el acertijo. Escuchémoslo en el tango Malena, de Lucio de Mare y Homero Manzi. Canta Raúl Lavier. Malena canta el tango como ninguna Y en cada verso pone su corazón A suyo del suburbio su voz perfuma Malena tiene pena de abandoneón Tal vez allá en la infancia su voz de alóntara Como ese tono oscuro de callejón O acaso aquel romance que solo nombra Cuanto se pone triste con el alcohol Malena canta el tango con voz de sombra Malena tiene pena de abandoneón Tu canción Te siento más buena, más buena que yo Tus ojos son oscuros como el olvido Tus labios apertados como el rencor Tus manos dos caloras que sienten frío Tus velas tienen sangre de abandoneón Tus tangos son criaturas abandonadas Que cruzan sobre el barro del callejón Cuanto todas las puertas están cerradas Y ladran los fantasmas de la canción Malena canta el tango con voz quebrada Malena tiene pena de abandoneón Otro programa más que me pasa volando Qué alegría me da compartir este ratito con ustedes Queridos amigos, amigas, amigues del tango Así que los espero para una próxima entrega aquí En Contame Algo Cuidémonos mucho y también disfrutemos mucho Chau chau Hoy iniciamos el programa con el tema Leitmotiv Contame Algo Con letra y música de Roxana Fontán Acompañada en piano y arreglos musicales de Daniel García Entre otras interpretaciones La escuchamos del CD Tres al hilo La samba de Antonio Tarragor Ross Llamada María Bá El tango como dos extraños De José María Conturzi En tanto que en música es de Pedro Lauren De su CD Se dice de mí Milonga triste De Mancipiana Malena De Lucio Demare Y el Choclo De Ángel Villoldo y Enrique Santos Dicépolo Y Contame una historia De La Diablasques y Mario Iaquinandi Todo este material entero Lo encontrás en su canal de YouTube Roxana Fontán Oficial Y en Spotify Y nos vamos escuchando en dúo con el maestro Alberto Podestá Con la dirección musical de Julián Armida En el baile llamado Temblando Linda estaba la tarde que la vi El patio de su rancho acomodando Y aunque guapo, muy guapo me sentía No pude hablarla y me quedé temblando Estaba como nunca me había visto Vestida livianito de zaraza Con el pelo volcado sobre los hombros Era una virgen que encontró en la casa Ni ella ni yo, ninguno dijo nada Con sus hojas yo me siguió quemando Dejó la escoba que tenía en la mano Me quiso hablar y se quedó temblando Era el recuerdo del amor primero Amor nacido en esa edad temprana Como esas flores rústicas del campo Que nacen de la noche a la mañana Me di vuelta pisando despacito Como quien desconfía de una trampa Envolviendo recuerdos y emociones Entre las líneas de mi poncho pampa No sé qué me pasó monte a caballo Y me fui calopando a rienda suelta Con todos los recuerdos y emociones Que en la lista del poncho saqué envueltas Era el recuerdo del amor primero Amor nacido en esa edad temprana Como esas flores rústicas del campo Que nacen de la noche a la mañana Contame algo Un programa creado, producido y conducido por un artista Roxana Fontán Contame, contame algo De tu vida o de la mía De aquella historia que no te olvida Que hiciste tuya desde aquel día Contame, contame algo Anímate que el día es largo Si supieras cuánto te extraño Tenemos tiempo para escucharnos Quiero saber, amigos míos ¿Cómo les fue cuando no nos vimos? ¿Se bate un mate o abrite un vino? Llegan recuerdos, llegan amigos Anedotario no compartido Contame algo Contame algo, presto mi oído Contame algo, presto mi oído